Granma está en plena cosecha cafetalera. En las montañas de Bartolomé Mazó, uno de los municipios de mayores áreas del cultivo, decenas de recolectores amanecen en los campos para cumplir los planes de la empresa agroforestal. Cerca de 300 toneladas de café oro tienen planificado para la actual campaña. Hoy nos encontramos ya en pico de cosecha. Hoy nos encontramos en el Consejo Popular de Provencia, uno de los mayores en la potencialidad del café arábico, incluido la zona del podio con la CPA Francisco Rivero, que tiene más de 5.000 latas de café de plan, la cual está más del 60% ya de los acopios, y la zona de San Lorenzo, específicamente Juana, que tiene un plan de 15.000 latas de café, la CCS Luis Ramírez López y la CPA 26 de julio. Según los especialistas, han variado los comportamientos en la maduración del grano, por lo que en enero, Granma continuará cosechando. Por lo que estamos estimando ya, que una parte del café va a quedar para el próximo año. Es decir, vamos planificando unas 210 toneladas a copiar en este año, y el resto debe salir para el próximo año. La motivación en la actual campaña es superior al incrementarse el precio del café. A partir de la tarea de ordenamiento, se subieron los precios del café. El café arábico, de primera calidad, tiene un precio de la lata de 274 pesos, un beneficio para el productor, y el robusta 272 pesos la lata. Los que más recogen, ¿cuántas latas recogen en el día? Bueno, en la zona de la miel, que es donde más se estaba viendo maduración, están recogiendo a cuatro, cinco latas, y a algunos hasta tres latas. Unas 1.600 toneladas de café oro están planificadas en las cuatro empresas granmenses destinadas a la recolección del grano, de las cuales ya se ha cosechado el 50% aproximadamente. Cientos de productores en seis municipios tienen el compromiso de volver a ocupar los primeros escaños en este rubro exportable del país. Desde Granma, Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.